Esto no le va a traer financiamiento YPF que estaba tan entusiasmado el gobierno en desarrollar vaca muerta. Entonces acá no es un tema de apoyemos, no es un tema de consignas, de slogans, es cuestión de realidad. Lo importante es la realidad, lo importante es qué es lo que le va a pasar a la gente. Y esto está agravando la recesión económica, está agravando el desempleo, está agravando el problema inflacionario. Con respecto a esto, Ingeniero, ¿qué dicen los economistas del PRO con respecto a lo que le puede pasar a la gente? ¿Cuáles van a ser las repercusiones? Y bueno, ¿cómo manejarían ustedes esta situación? Nosotros ya hemos dicho que lo hubiésemos resuelto desde el primer día. Porque uno viene a la política a resolver problemas, no acumular problemas. Y si fuiste a un tribunal y te fue mal, andá y sentáte con el juez y conseguí resolverlo dentro de las reglas de juego que vos fijaste, que vos aceptaste. No podés ahora decir, como me fue mal con el juez, cambio de juez. Esto es como que dijésemos que el arquero de Alemania, para nosotros hizo penal. Entonces ahora decimos que Alemania no es campeón del mundo, desconocemos el título de Alemania, los invitamos a jugar a la Argentina de juez a Ollarbide, lo ponemos. ¿Por qué? Porque creemos que ese campeonato mundial no vale. Es así de absurdo. O sea, nadie nos obligó a fijar como tribunales los de Nueva York. Lo decidió el gobierno de la Argentina representando a todos los argentinos. Este gobierno, no otro gobierno. Entonces ahora nos fue mal, tenemos que sentarnos con el juez e intentar resolverlo de la mejor manera posible. Aunque no nos guste el fallo del juez, aunque nos desagraden los holdouts, en eso podemos estar todos de acuerdo. Pero son las reglas de juego que nosotros fijamos. Los argentinos tenemos que entender que la única manera de progresar es que seamos creíbles, que seamos confiables. Que si fijamos reglas de juego, las vamos a aceptar. No las vamos a cambiar si no nos gusta el resultado final. Ingeniero Macri, buen día. Néstor Dib, de C5N. ¿Usted no advierte que el problema es de una complejidad? En este sentido, no comparte el criterio de la Presidenta de la Nación, que el problema es de una complejidad tan importante que en este sentido se requiere avanzar hacia otro tipo de medidas. Porque en realidad lo que plantea el gobierno es que en el caso de resolver el problema a corto plazo, como se pretende o como pretende el juez Griesa, a largo plazo vendría un problema mucho mayor. ¿Usted comparte esto? Ellos lo han logrado encarajinar de una manera pocas veces vista, no tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Pero justamente ellos fueron elegidos por los argentinos para resolver problemas, no para agravarlos, no para complicarlos. Acá hay un problema no resuelto desde el año 2005, desde el año 2010, que terminó en esta situación. Y lo que queremos es agregarle más problemas. Y la verdad que a mí lo que me preocupa es lo que recojo todos los días cuando recorro el país. Insisto, pasamos de hace unos meses de reducción de horas extras a sus pensiones y ahora despidos. Y una inflación galopante y la gente dice que no alcanza el sueldo para llegar a fin de mes. Eso es lo importante.